A sus cuatro años, Andrea Sugey Morales Hostos es una niña risueña y platicadora. Desde el 6 de enero, Andrea comenzó a sufrir dolores de cabeza a raíz de una pequeña inflamación en el cráneo. Sus padres, Valeria Sugey Hostos y Javier Morales, han visitado una gran cantidad de consultorios médicos y hasta la fecha, el resultado es una fisura en el cráneo de la pequeña, a consecuencia de una bacteria que aún desconocen si pone en riesgo su vida. Le detectaron unas fiebres también y le dieron tratamiento para eso, pero pues la niña no tuvo mejoría. Entonces, pues ya la desesperación nos llevó a buscar otros medios y pues gracias a Dios encontramos un doctor, un neurocirujano pediatra que fue el que le dio la atención y ya nos recomendó con otra persona. Y ahorita ya le están, pues la estamos canalizando con a ellos para que le den la atención y prácticamente ahorita lo que necesitamos es ayuda económica para solventar esos gastos. Los resultados de la tomografía arrojaron que la pequeña tenía una laceración en el cráneo de 2.5 por 2.6 centímetros de diámetro, por lo que el siguiente paso es realizar una biopsia para descartar algún tipo de cáncer. No hay una razón lógica, no hay una razón aparente, pueden ser muchas cosas, pero hasta no tener los resultados del laboratorio no podemos darle una certeza de lo que es. Eso es lo que los doctores ahorita nos recomiendan, tratarla lo más pronto posible porque pues no sabemos si vaya a llegar al cráneo, si la bacteria pues siga consumiendo, si tenga semanas, meses o tal vez desde que nació. Los padres de Andrea destacan que hace una semana le hicieron un TAC y que prácticamente la fisura sigue creciendo. Y me dijeron hazle el TAC, pero tu seguro popular no te lo cubre, tú tienes la manera, ve así hacerlo y ya vienes y sacas la cita con el pediatra a un mes. Entonces yo oficial hice el TAC y ahí incluso el muchacho que le hizo me dijo ¿por qué la trajiste? Le digo pues es que trae un golpe, trae una bola, no sé lo que tiene. Y me hizo otro estudio que es un estudio en 3D y ya a ella se le ve la bola, no nos trae esto. Para mi hija fue muy difícil porque cuando le sacaron sangre, para hacer los estudios le sacaron mucha sangre, para hacerle los estudios a fondo y mi hija me pregunta ¿por qué mami? ¿por qué? Dame la mano, no me sueltes. Es muy difícil. Es muy difícil. Nuestra familia nos está apoyando, nosotros ya vendimos todo lo que teníamos, vendimos nuestro carro, todo, nosotros estamos en la casa de mi mamá, nuestra familia está haciendo rifas, nos están apoyando bastante gracias a Dios, pero aún así ya no es suficiente. No es suficiente y nosotros, él tiene su trabajo, todos tenemos nuestro trabajo y aún así no somos personas normales como todos y esta enfermedad de repente, o sea, desde la noche a la mañana, a partir del 6 de enero empezó todo este sufrimiento para mi hija, desde el primer doctor, después con otro y con otro y en un principio me decía no tiene nada, no tiene nada. Para el Mañana TV, Sandra Tobar.